Hey que no amigos del clan espero que estén super super bien yo en lo personal estoy bastante bien bastante fiera y espero que se encuentren bien yo les traigo este nuevo gameplaycito vamos a jugar una liga mundial ninja después del personaje que salió que fue obviamente Sasori pues ya tenemos una nueva liga que es la liga mundial número no se cual pero aquí lo importante es que se actualizaron también el listado de recompensas ahora tenemos la clasificación SS5 al SS1 no se cuanta experiencia vas a necesitar en esta liga para poder adquirir pero si es muy importante mencionar que nos van a dar boletos de intercambio de Tentén este por digamoslo así que si llegas al SS5 como estamos viendo en pantalla nos van a dar 100 si llegas a SS3 otro 100 y si llegas a SS1 nos van a dar otro 100 así que en total vamos a poder obtener 300 puntos de estos boletos que te dan para poderlos cambiar con objetos que también serían SS que pero aún así son un poco elevados recordemos que son como 300 lo que nos dan aquí y ahí son como unos 1500 2000 boletos estos de intercambio así que obviamente tendremos que jugar varias ligas para llegar a esas cantidades y poder este obtener esas recompensas no de momento le ha avanzado muy poco digo son dos semanas porque pues obviamente temas del trabajo temas personales pues hace que deje de jugar tan frecuente este videojuego que es un punto negativo que tienes que jugar muchísimas horas para poder llegar al SS1 no pero bueno vamos a jugar lo único malo de esta liga es que nada más nos va a dejar jugar combate de batallas o combate de captura a la bandera en este caso nos tocó combate de captura a la bandera ya tengo unas builds predefinidas que justamente aquí tengo una de ellas y estas builds van enfocadas justamente al toma de bases yo siempre les he recomendado que hagan este sus conjuntos aquí tengo el conjunto 1 2 3 y 4 y que cada uno de estos conjuntos que va a llevar 3 digo perdón 4 builds que vayan acorde a el tipo de juego que hay o que va a ser al azar no en este caso vamos a tener combate de batallas y combate de captura a la bandera así que yo me armé 4 builds que tengan que ver con captura a la bandera y otras 4 builds que tengan que ver con combate de batallas más que nada para obviamente tener ahí un portafolio de builds y que las pueda usar en momento de partidas y que me pueda cambiar de rol porque creo que también es importante tener un cambio de rol si en dado caso ves que todo tu equipo es ataque y no hay ninguno de curación pues si sería importante o sería consciente de que cambiar ese rol para tratar de dar ese cambio en el equipo y bueno curarlos y hacer lo posible para ganar la partida no pero bueno tenemos aquí un combate de batallas va a ser en la aldea de la arena en este mapa que la verdad para el combate de bandera no me gusta mucho este mapa porque tienes que irte en la parte de arriba y después para meterte en los hoyos pues si es un poquito raro no porque por ejemplo ese es ese hoyito que ven ahí está sellado es ese de arriba está sellado entonces tienes que entrar en unos específicos y ya casi cuando se va acabando el tiempo pues solamente recortan un poco los hoyos por así decirlo aquí tienen dos formas de entrar una es de ese lado y la otra es de este lado así que hay que tener mucho cuidado ahí va uno que quiere entrar o bueno son dos me parece así que hay que tener cuidado no hay que descuidarnos no hay que descuidarnos aquí hay dos hombres suelos creo que estamos los cuatro aquí verdad si miren ahí está quieren entrar quieren entrar hay que tener cuidado tengo una buena build vamos a darle con el chidori bien y hay que alejarnos hay que alejarnos lo más que se pueda y golpearlos con el karma limping para poder absorber la mayor cantidad de chakra del enemigo y pues obviamente subir nuestra barra de técnica definitiva no que en este caso sería con el modo varión hay que tener cuidado hay que tener cuidado no hay que tener cuidado igual y no pero bueno ahí vamos hay que tener cuidado demonios sigo un poco lento eso chidori bien vamos pum bien lo exterminamos vengan acá cobardes se largan bien vamos a cargar un poco de vida está otra vez muy bien nos curamos y vamos a golpearlo ¿no? su bandera está de este lado ¿no? uno así que hay que tener cuidado uno eso es bien eso es que cargue que cargue que cargue vámonos esperamos a que cargue eh vamos bien uy así me terminó golpeando eh vamos les digo que aquí está un poco confuso porque no sé por dónde entrar a ver vamos a ver si ah mira por aquí podemos entrar y de aquí nos vamos por estos lados uy 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 vamos vamos bien uy no quería activarle el el modo este ¿cómo se llama? el rasengan porque recuerden que el tenemos el rasengan también uy no vamos bien chidori no me van a golpear no casi me bajan toda la vida eh no pues ya de ahí ya valió de ahí de entrada ya valió eh what the fuck ¿qué onda con esto bro? se buggeó bueno vamos ahí nice eh vamos bien miren miren justo nos dejaron aquí con este este nos da velocidad de movimiento como dejan sola su bandera ¿no? creo que te equivocaste mi bro no no bro ¿qué haces? no ¿qué haces? no ya valió chicos yo quería yo quería ir otra vez por la bandera pero no se pudo adiós uy bueno por lo menos vamos ganando ¿no? por lo menos vamos ganando vamos bien no veo que nos vaya mal igual y a lo mejor me quedo a defender eh pero como les digo está un poco confuso el poder entrar bueno bueno igual ir de aquí hasta que me muera eh ok eso es ah si me terminó golpeando lol vamos no entiendo por qué la arena así puede pasar si es un jitsu ¿no? bien bien 18 segundos vamos bien ya con eso ganamos eh ya con eso ganamos chicos uff primera victoria excelente tenemos la primera victoria esta partita duró un poquito duró bastantito pero tuvimos por fin la 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 victoria ganamos muy bien lo hicimos bastante finos eh nos dieron 1300 puntos eh y uff puntos obtenidos de la liga 389 eh bastante finos bastante buenos eh eh según yo tenemos que llegar a 20 mil puntos aproximadamente para llegar al S1 más o menos como 19 mil 500 por ahí más o menos no recuerdo bien la cifra exacta pero de 19 mil a 20 mil puntos es lo que tenemos que conseguir para llegar a S1 no sé cuánto tengamos que hacer para el SS eso también es una pregunta interesante cuántos puntos de experiencia necesitaremos digo eh yo sé que esta liga empezó desde el jueves que fue cuando se hizo la actualización y el mantenimiento pero eh pues hay que esperar no hay que ver este eh cuántos puntos son me encantaría ya llegar a esas cifras pero pues obviamente no me la puedo pasar jugando todo el día porque para poder llegar a cifras grandes ya tuve que haber jugado por lo menos si unas 12 horas invertirla al juego y jugar liga tras liga como unas 12 horas pero pues ya saben cómo es ¿no? en lo que eh pues obviamente te uy me equivoqué jeje pero pues obviamente en lo que te enlaza y ya ven que luego también el juego se crashea y se cierra porque eso no lo han arreglado eh siguen sin arreglarlo para las personas que han dejado jugar Shinoi Striker no han dejado de arreglar eso desafortunadamente me encantaría que lo arreglaran pero no desafortunadamente no lo han arreglado pero bueno eh bien voy a hacer aquí un pequeño corte en lo que enlaza la partida aunque no creo que dure mucho este corte pero bueno listo chiquitines vamos a otro combate por la bandera pero en este caso vamos a jugar en el segundo eh mapa de la aldea de la lluvia recordemos que ya tuvimos un mapa que fue cuando inició el videojuego y ahora tenemos este segundo mapa que fue cuando salió también Minato Edotensei que buenos recuerdos eh creo que fue el año pasado cuando justamente salió o sea me da mucha nostalgia saben porque este juego fue con el que inicié muchas cosas muchas aventuras con este videojuego entonces me da mucha nostalgia eh me da muchísima muchísima nostalgia vamos con un Chidori uy no vamos a golpearlo no ni siquiera eso lo pudimos golpear vamos eso bueno ya lo eliminaron bien eh me puedo quedar aquí a defender o en dado caso también me puedo ir cualquiera de las dos opciones son buenas mira vamos uy vamos eso bien eliminamos a dos ahora va a ser un poco más fácil obtener eh el pergamino no digo la bandera enemiga vamos a a espantar un poco a este bro eso es esto es lo que busco que me den más puntos no importa si me bajan mi vida eh 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 jutsu de sustitución bien bien ah no lo vi ya me derrotó bueno no importa no importa que nos derrote digo lo que yo busco aquí es eh obtener eh el modo varión o sea obtener lo más pronto posible el modo varión para ya saben agarrar la bandera y ocuparla no pero miren vamos ahora a ir con este bro o bueno si no si no quiere entonces vamos a atacar directamente su bandera uy no me reseteo vamos a cargar los ninjutsus porque si los necesito cargados este ya se cargó que sería el del chidori eh si no saben como recargar así los ninjutsus para recargarlos más rápido para no esperar todo uy no 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 bro hey te esperas ah te esperas te esperas maldito eso es no no ni siquiera cargó mucho maldición yo lo que quiero es eso que mi modo varión se cargue al 100% para poder obtener ahí la bandera ni siquiera me enfoco en en golpear al enemigo saben ni siquiera me enfoco en eso debería de estar enfocado en eso eh pero no 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 vamos y es que pudiera agarrar la bandera pero me da un poco de mello eh eh vamos eh porque no le dio eso es eso es no ya lo agarraron creo que si agarré la bandera si ahí la tengo bien ya deja de enfocar en alguien bien vámonos vámonos por acá bien vamos aunque me golpe no importa vamos a lanzarle el rasengan bien bien y aquí está la bandera bien lo golpeamos vamos vamos a recargar un poco de nuestra vida eh que paso ahí uy ganamos no se como pero ganamos también eh uff perfecta eh nice 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 lo hicimos bien eh chicos ahí tuvimos también este 1200 puntos de experiencia y 329 eh bastante bien eh ya alcanzamos ahí casi los 5100 puntos de esta nueva liga eh son dos semanas recuerden que son dos semanitas la cual eh va a estar vigente esta liga mundial y tenemos que hacer todo lo posible para juntar los puntitos para mí igual yo sé que para muchos de ustedes por la escuela por el trabajo pues si nos va a costar un poco de trabajo llegar incluso al SS1 que ahora es lo nuevo que implementaron en estas ligas mundiales pero pues bueno vamos a ver si podemos llegarlo ¿no? voy a procurar por de mi parte eh llegar a esos niveles ¿no? exorbitantes miren ya llegamos a clasificación B5 lo cual está bastante bien y vamos a ver cuantos puntos necesitamos para llegar a B4 ¿no? vamos a ver recuerden que las ligas se miden del B5 es lo eh lo más lejano al B1 y el B1 es lo mejor ¿no? por así decirlo no sé cómo explicar para entender pero prácticamente eh o sea por ejemplo ahí del D5 al D1 es donde subes de nivel ah mira son 1000 puntos ya nos van a exigir 1000 puntos para llegar al B4 me imagino que también al B3 al B2 y al B1 nos van a pedir siempre 1000 puntos lo cual quiere decir que eh serían 6000 para el B4 7000 para el B3 7 8 para el B2 9 para el B1 o sea tenemos que para necesitaríamos 9000 puntos para llegar al A ok pero bueno pues todavía falta muchísimo ¿no chicos? pero bueno hasta aquí voy a dejar el video de hoy espero que les haya gustado espero que les haya entretenido por favor eh suscríbanse dejen su like compartan y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise que acabo de subir un nuevo video sin más que decir les agradezco mucho chicos por estar viéndome y sin más que decir les agradezco y goodbye los quiero chaito